La Policía Nacional entregó un balance positivo sobre la reducción de hurtos en la ciudad en los últimos días. El delito que de una u otra manera nos están afectando. Es importante darle a conocer y que la ciudadanía tenga las diferentes líneas de atención de denuncia. Recordemos que en este momento contamos con unas líneas virtuales que es a denunciar y la página de la Policía Nacional desde donde pueden intervenir o pueden interponer todo su tipo de denuncias con el fin de que nuestros investigadores, nuestro equipo técnico de la Policía Judicial, de Inteligencia, del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y todo nuestro staff institucional tome la rienda sobre los asuntos a investigar. Asimismo el oficial se refirió frente a cuál debe ser el actuar cuando un oficial de la Policía no responde al llamado de la comunidad. Acercarse a la oficina de atención al ciudadano. Nosotros contamos con una línea de atención al ciudadano para escucharlos y poder mejorar nuestro servicio de policía. A pesar de que las autoridades intensifican trabajos para seguir bajando los hurtos en la ciudad, el llamado es para que las personas denuncien.